Y ahora, bienvenida al Perú. Nos unimos a Maquinarias en la presentación de la nueva Nissan Qashqai en el Perú. Ahora el turno es para la Qashqai, camioneta que ha estado vigente desde el 2007 y cuyas ventas en este año la proyectaron como una de las SUV más exitosas del mercado. Según Nissan, la Qashqai es considerada e ideada eminentemente para la ciudad, aunque tiene todas las condiciones mecánicas y de espacio para realizar un viaje con plena comodidad. Menos peso en una nueva plataforma El Nissan Qashqai del 2015 estrena una nueva plataforma modular desarrollada por la alianza Renault-Nissan y conocida como CMF, Common Module Family, un módulo común familiar. Diseño moderno y más aerodinámica La nueva Nissan Qashqai es una SUV más atractivo y mejor proporcionado. Estrena el nuevo ADN visual de Nissan, sobre todo por un frontal con parrilla en V que veremos en todos sus próximos modelos. El Nissan Qashqai del 2015 estrena una nueva plataforma Ensamblada en la planta de Sunderland en Inglaterra, mezcla, diseño, tecnología, desempeño y seguridad. Sin duda, estos elementos serán los caballos de batalla de la marca japonesa. Los invito a todos a que visiten los concesionarios de Nissan a nivel nacional, la Qashqai ya está disponible para la venta, los invito a que vayan, la conozcan, soliciten su prueba de manejo, en verdad el carro está increíble, creo que no se van a decepcionar. Si te gustó la nueva Nissan Qashqai del 2015, unidad creadora del segmento crossover, te invitamos a que te des una vueltita por maquinarias, para que la veas de cerca, converses con los vendedores, las pruebas y cotices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!